Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales, incluyendo nuestro canal de YouTube. Gerencia para Todos. Ahí está la colección completa de todos los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Y por cierto, vamos a hacer conexión remota con Carlos Sicilia, comunicador, innovador. Y también con una interesante iniciativa que ya anunciamos en nuestro programa anterior sobre su nuevo canal en vivo en YouTube. Y en esta oportunidad queremos hablar de la tecnología que Carlos Sicilia va a utilizar en la construcción de esta nueva máquina financiera de Carlos Sicilia. Bienvenido, Carlos, a Gerencia para Todos. Buenos días, Rafael. Un abrazo para ti y un abrazo para todos los oyentes. Miles de bendiciones para todos. Bueno, mira, sí, esto es como una primicia en dos partes. Continuando, vamos a poner a capítulo a las personas que no oyeron la primera parte. De lo que se trata es, sencillamente, estoy lanzando, si Dios quiere, este domingo 15, un programa en vivo a través de YouTube, que espero que sea todos los domingos de 8 a 9 de la noche, a través de YouTube. No tienen que pagar suscripción, porque YouTube también permite, tengo entendido, si quieres cobrar, también puedes cobrar por ver. Pero no, nosotros nos criamos con una televisión gratuita, a diferencia de los británicos que tienen que pagar por ella, como pagan la luz y el agua. Y, pues, a mí me gusta más el concepto, me pongo en el lugar de la gente. Yo sí soy usuario y veo que, mira, Orlando Hernández tiene un nuevo programa para ver eso. Así que, oye, me encantaría que fuera gratis, cliquearlo y ya, y no está gastando con la tarjeta de crédito. Entonces, el proyecto básicamente va a usar la tecnología de transmisión en vivo de YouTube, que, por cierto, les recomiendo pongan en vivo noticias, para que les vean que hay varias opciones, ya las 24 horas de diferentes países, donde pueden ver noticias en vivo por YouTube, y, de verdad, la señal es impresionantemente nítida y fuerte, no importa lo débil que sea la conexión que ustedes tengan. Yo tengo una conexión de ABA, de CalTV, que medianamente se comporta, no es ninguna cosa del otro mundo, ni tampoco estoy pagando la tarifa más alta. Y esas, mira, de lo mejor que veo en Internet, aquí en donde yo trabajo, es específicamente eso que les estoy recomendando. Ahora, ¿tu transmisión la vas a hacer desde cualquier lugar, desde donde estés? ¿Vía YouTube? Exactamente, vía YouTube. Lo que sí, la estructura, y le voy a repetir, que lo vimos en la parte anterior, es simplemente una transmisión que es en vivo para presentar segmentos, pero fíjate, el recurso que voy a utilizar. Yo voy a, de los tres años de sketches grabados viejos, de Sicilia Desechable, que mucha gente me los pide de vuelta, yo voy a agarrar para cada semana un grupito de cinco o seis sketches de eso, y le voy a añadir dos o tres cositas nuevas. Entonces, eso es que yo los voy a tener subidos previamente a YouTube. Pero fíjate el detalle, como videos privados, es decir, que hasta que lleguen las ocho de la noche del domingo, nadie los puede ver, pero ya están cargados arriba. ¿Qué hago yo? Llegó el tercer segmento del programa, vamos a presentar la entrevista que hice con Rafael Nieves, de Gerencia para Todos, y entonces, mientras estoy hablando, me meto, o alguna de las personas que me va a ayudar, que en realidad no tengo a nadie, voy a hacerlo yo solo, voy a ponerle un, le cambio la configuración a tu video, y le cambio el estatus de privado, y lo pongo como video público, y copio el link, lo reduzco, y le digo a la gente, mira, métanse aquí en tinyurl, nieve 17, y ahí con eso ya llegan. Y entonces, a partir de ahí, el video, digamos eso, lo que voy a hacer en cada noche, de ocho a nueve, es estrenar mis ocho videos de la semana. Es como buscar una manera de enfocar la producción semanal, en vez de estarlo regando a lo loco, porque, de alguna manera, los medios, las redes sociales, con su inmediatez, y con la posibilidad de que tú pidas las cosas on demand, a gusto de tu horario, etc., sin importar geografías ni nada, oye, acaba un poco con esa fantasía, o esa magia, de tener un horario, de tener un compromiso. No, y también hay mucha gente, que quiere simplemente colocarse frente a su computador, o frente a su smartphone, y ver, simplemente, recibir, sin tener que teclear, o cliclear, sino que tú le vas a ofrecer un show completo. Exactamente, y estoy buscando la manera, no creo que pueda empezar para este domingo, pero como va a haber gente, que precisamente lo acaba de nombrar, que van a hacer el sacrificio, de desperdiciar horrendamente, por tantísimos mechas de su teléfono, en ver eso que yo voy a hacer, que yo no creo que valga un mega, pero bueno, hay seguidores, es como lo de Letterman, pues a mí Letterman, al principio me pareció, de verdad, un imbécil redomado, hasta que le cogí el gustico al material, y entendí su ironía, y eso es lo que le pasó también a mucha gente conmigo, al principio era un plato muy difícil de digerir, bueno, lo seguiré siendo para siempre, para cierto grupo de personas, pero hay personas que finalmente entienden la frecuencia, y se vuelven casi que adictos, y son muy buenos fanáticos, y de verdad que siempre están pendientes, y de verdad me siento muy muy feliz, de poder complacer a ese grupito, de seguidores, que concha, de verdad que son fieles, y además tienen una memoria, mira, el 31 de diciembre, en Chuao, en la Bomba BP, me agarró un tipo, y me ha recordado, seis o siete cosas, que yo hice en calles de Sicilia, en el año 89, que yo ni me acordaba, yo tenía desde el año 89, que no me acordaba de eso, casi 30 años, y de repente el tipo me decía, ¿no te acuerdas cuando tú pusiste a Giordano a cantar, y le pusiste un león en vivo detrás, y yo, ¡piénsale verdad! ¿y no te acuerdas cuando pusiste a cantar, a Franco Evita, con una gallina, y las gallinas estaban paradas encima del órgano, y yo, ¡cúnchale verdad! ¡Qué bárbaro! Era una cosa así como, quien te saca una foto vieja, y tú te explota el cerebro, alborotando los recuerdos, bueno, igualito, yo digo, ¡cúnchale! ¡Qué bello! ¡Qué bueno! Y las redes sociales permiten, digamos, sobre todo, repostear eso, y que nuevos públicos también puedan disfrutar, digamos, del tema de la innovación y creatividad, que Carlos Sicilia ha tenido siempre. Bueno, así será, y bueno, muchísima suerte Carlos, y muchísimas gracias, esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad, conéctate a gerenciaparatodos.com, prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial en sus versiones de prensa, web, radio y televisión con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London Schools of Economics, Mannheim Business School de Alemania, y el Lecau de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas, con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.